Sabes que ahora estábamos hablando de la periodista Huaita y ella es periodista de La Patilla, pero después, asociando, buscando entre sus familiares el porqué de su secuestro, sus padres son políticos de La Guaira y allí un abogado encontró la conexión. A ella la secuestraron para obligar a su padre, perdimos la conexión con Gilbert, no, para obligar a su padre a entregarse. Entonces, esto de perseguir a tu hija, obvio, la razón eres tú. ¿Cómo te sientes hoy? Gracias a Dios ya podemos decir que tu hija está contigo, está junto a ti. Pero toda esta travesía que tuvieron que vivir seguramente fue muy angustiante, ¿no? Sí, bueno, Carla, esta travesía comenzó hace un año y medio. Como bien tú dices, no es el primer episodio de querer capturar a alguien para luego hacer un intercambio. Eso ha pasado en el mundo entero. En esta oportunidad iba a pasar conmigo. Mucha gente, había un temor que comenzó hace año y medio. Yo tengo dos años y medio acá en los Estados Unidos, trabajando entre Washington, Miami. Y cuando llegué acá, yo dije, bueno, yo espero estabilizarme. Como bien tú sabes, yo como migrante tenía que trabajar, buscar un sitio donde vivir. Y duré un año y algo estabilizando. Como te decía, hace año y medio, de los dos años y medio, le empecé a decir a Aysel, Aysel, tienes que salir de Venezuela. En una oportunidad ella me dijo, no, papá, porque yo aquí está mi familia, está mi entorno, está mi mamá. Y tú me enseñaste a amar este país. Pero si llega la oportunidad de salir, yo primero quiero graduarme de bachillet. Eso hace año y medio, ella estaba ya en cuarto año. Cuando se gradúa en julio del año pasado, me pide que por favor la deje pasar Navidad con su mamá y con su familia para despedirse en enero. ¿Cuándo te das cuenta que realmente quieren ir tras ella para lastimarte a ti? Ella cumple 18 años en enero. En febrero yo la llevo a Bogotá y empecé a tramitar con una organización que me pidieron jugar de la discrecionabilidad. Es una organización mundial a través también de las Naciones Unidas. Por medio de Leopoldo López, yo empiezo a tramitar con la Embajada de Estados Unidos. Seis meses en donde ella llega a Bogotá, tengo que pagarle su lugar donde va a estar, tengo que mandarle su comida. Y su mamá estuvo allí acompañándolo. Me doy cuenta la noche del 13, porque a mí me mandan el itinerario de vuelo de la niña. Ella va a llegar al aeropuerto a las 3 de la mañana para abordar a las 7 y 20 del martes 3. Aicel va a un hotel, llevan a varias familias y en el momento que a ella la llevan, la apartan. Y le dicen que no pueden montarla ni abordar el vuelo porque tiene una orden de Interpol. ¡Guau! ¿Ahí en Colombia? En Colombia a las 3 de la mañana la niña sola aborda a todo el mundo y a ella le dicen que no. Y la llevan a un hotel y duró 48 años aislada, llorando. 48 horas. Sin saberlo de la... 48 horas, perdón, llorando sin saberlo de la orden de Interpol. Ahí es donde ella me llama y me dice, papá, perdí el vuelo, no me montaron, no puedo llegar porque tengo una orden de Interpol. Veo que ya la dictadura ha sobrepasado cualquier límite y esta denuncia la voy a llevar a la Corte Penal. Yo creo que puedo atinar, ¿quién fue el que dio la orden de Interpol? Miguel Domínguez. ¿Quién es Miguel Domínguez? Es el jefe, el fa de la mano derecha de Freddy Bernal. ¿Y por qué? Porque ellos últimamente fueron los que montaron esta olla, no sé si viste, con algo de las cárceles. Yo no conozco a esas personas, o sea, yo no tengo... Digamos, ellos son los que los tienen, hablan de que por medio de teléfono, Instagram, se comunicaron conmigo. Yo estuve en prisión muchos años y puede que hayamos tenido conversaciones. Pero tener una relación íntima, una cosa es comunicación, Carla, y otra es comunión. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVV.